Esta es la última semana para que los servidores públicos con categorías de jefe a titular del Ejecutivo presenten su declaración patrimonial, ya que el 31 de mayo vence el plazo de ley. La secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, detalló que hasta el momento 70% de quienes deben realizar este proceso ya cumplieron. Prácticamente ya tenemos un 75, un 70, arriba del 70% que la han presentado. Esto es también hay que decirlo muy, muy grato. Tenemos la confianza plena en que todos habrán de cumplir. Finalmente tienen todavía esta semana para hacerlo porque en ejercicios anteriores, si hacemos el comparativo de las que habíamos recibido el año pasado a esta misma fecha, en este ejercicio hoy tenemos que han presentado un mayor número que el año anterior. Debido a que los nuevos formatos de la declaración patrimonial se pretenden modificar, solo los servidores públicos que han presentado una declaración inicial tienen la obligación de hacer este procedimiento. Para quienes nunca han presentado esta información, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre. La mayoría son personal que no tiene un nivel de responsabilidad, no tiene personal a su cargo, no tiene manejo de recursos. Entonces, si estamos hablando de personal, muchas veces incluso que no tiene una profesión, el nivel de riesgo que ellos pueden tener de involucrarse en actos de corrupción es menor. Entonces tiene que dársele un tratamiento diferente y esto es lo que en el CESNA están revisando. Paula Rey Ortiz aclaró que es falso que las declaraciones patrimoniales de otros años se hayan borrado con la puesta en marcha de la nueva plataforma digital. La persona que saca esa información está sacando información distorsionada, información de una fuente muy poco fiable porque no tiene nada que ver con la realidad. Ustedes si en algún momento quisieran una demostración, una prueba de parte del área de innovación, con todo gusto podemos hacerla. Además, toda esta semana los módulos ubicados en la Secretaría de la Función Pública trabajarán en un horario extendido para ayudar a todos aquellos que tengan dudas sobre cómo realizar este trámite. Cabe recordar que quien no cumpla puede hacerse acreedor a sanciones que pueden llegar a la inhabilitación. Para Sistema Informativo CISAR, César Horta. Ciencias de la Función Pública